que tal chicos y chicas sean bienvenidos a otro gameplay de minecraft para el canal si hoy nos encontramos aquí en mi mundo survival y como ven ya lo optimice un poco y le puse un texture pack de 8x8 ya tengo skin hice unas cuantas cosas detrás de cámara aparte de eso hice esta bajadita aquí y aprendí un poco por acá fui un poco de minería para craftearme este escudo y poco más creo pero bueno en realidad dejé todas las cosas aburridas detrás de cámaras y hasta hoy ahorita les traigo el vídeo así que por ahora pienso decorar un poco parte de mi casa me gustaría aplanar por aquí en esta área y poner mi casa más grande o si no buscar una pradera cerca de aquí que tenga también una aldea sería irme de exploración pero por ahora estoy bien aquí están los estudiantes vivos y todo bien entonces pues planearía hacer eso una bajadita o si no buscar parte de aquí porque quiero hacer mi casa grande entonces yo creo que mejor voy a empezar aquí porque si quiero hacer una casa grande donde pueda poner almacenes y muchas cosas así que mejor haré eso ok chicos este ya terminé de desmontar toda la casa mmm planearía por ahora hacer pequeña parte de la casa y que quede más o menos funcional con las camas me hace crafteo y los cofres también tendré que bajar los cofres sin embargo pues tengo que también hacer la estructura de la casa así que voy a prepararme con los materiales y si ven la casa me dio algo de madera y me dio varios materiales y me dio varios materiales para terminar mi casa y eso es lo bueno me voy a craftear más puertas de esta madera porque con una no me acaso voy a hacer la de dos así bueno cuatro voy a iniciar poniendo las puertas por aquí si ok voy a poner así esto va a ser un diseño rústico con esquinas de tronco pero va a quedar chida la casa por lo regular siempre hago estos modelos varios de mis subribles pero es que la verdad no gastan muchos materiales o bueno creo yo que no gastan muchos y se ve bien la casa si lo haces así mmm ya queda a gusto si ustedes quisieran hacerlo de esa manera o quisieran hacerlo de otra por ejemplo así de una hacer una casa moderna por ahora creo que lo más fiable sería poner hacer una casa pequeña y ya ir agrandando dirán pues es lo mismo que hiciste con la primera casa que acabas de quitar si sin embargo ahorita aquí ya tengo todo el espacio y pues quisiera agrandarla poniendo por allá más espacio y por atrás más y hacer una casa grande que conecte con varios lugares y tenga varias seguidas y áreas hacia los cultivos una casa grande funcional y adaptada una casa grande funcional y adaptada al terreno más o menos eso es lo que necesitaría en este mundo por ahora va quedando así no se ve mal pero tampoco es lo mejor voy a quitar esto así y voy a poner un tronco y voy a poner un tronco también aquí pondré una así y lo que tengo una idea creo que podría ser la más o menos moderna creo usando los troncos así y así y así podría también aquí en las partes poner 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 cristal quedaría bien quedaría bien quedaría bien así 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 y así y así puede ser que quede bien o puede ser que quede mal ojalá quede bien voy a comer tantito más quiero que me regenere la vida necesariamente en el siguiente episodio sí o sí tengo que tengo que hacer unos cultivos porque no me quiero morir de hambre el juego es tan difícil y me mataría el hambre entonces no y no quiero mantenerme de comer solo vallas dulces porque tengo aquí todos los recursos no más pues necesitaría el espacio y ya pero ya lo dejaría eso para el siguiente episodio mmm así va más o menos la casa se preguntarán cómo va a ser aquí en estos espacios voy a poner cristales y ehh lo demás no aparte aquí también tengo que regalar este hoyo y voy a craftear un poquito más de madera ya con esto más o menos va a ser suficiente este voy a comer más y ya se me acabó la comida genial Creo que ahora tendría que poner esto así y así, no se ve mal la estructura, pero tampoco soy el mejor construyendo en Minecraft o Java, pero pues puede quedar bien la casa, aparte de ser una casa, va a dar la funcionalidad que debe ser una casa y poder vivir aquí, no la quiero hacer del todo cuando las casas se ven feas, y entonces quisiera hacer esto para acá, y también quisiera también hacer como si fuera moderna, porque no me gusta así, como cabañas, o bueno, no quiero poner una casa así en este mundo, quisiera hacer la casa más o menos moderna, sí, quisiera hacer la casa más o menos moderna, y se vería mejor así, pero con materiales así de madera y cosas así, tales, normalmente que los puedes conseguir así fácilmente, no sé si quede bien, pero pues ahorita vamos a ver el resultado, ojalá quede bien, pero por ahora haré esto así, así, y aquí haré una ventana grande, si hubiera una ventana grande quedaría bien, después lo que haría es poner por acá, no sé si poner un ventanal grande, pero ahorita lo veré, por acá pienso hacer esto, y poco más atrás poner unas escaleras, para subir al segundo piso, claro, el segundo piso todavía no lo voy a hacer, probablemente lo haga después de ir a metería y conseguir materiales básicos, pero pues con el primer piso quedaría bien, ya hay una sala de cofres, y tal vez arriba una sala de encantamientos, trabajo normal, sala de cofres, una cocina, y un cuarto para dormir, una casa así típica, más o menos típica de Minecraft, funcional, que no sea de esas cosas así decorativas, y ya, la casa se va a hacer ver bonita, y unos balcones, y todo, y unas salidas extras, y ya, sería eso la casa, a parecer se está haciendo de nuevo de noche, ahorita iré a dormir, pero quiero terminar esto, pudiese aquí poner, así, así, 1, 2, 3, 4, 5, ok, haría esto así de 6, y pongo un tronco por acá, ya, esto lo podría poner aquí, y lo rellenaría, todo así, bien, y voy a craftearme más madera, bueno, como les dije, parecía que eran muchos materiales, pero, puede ser una casa pequeña, y ahorita, como voy a ser una casa grande, pues voy, tal vez ocupe más, aunque, no, probablemente se ocupe más, va a ser, a ver, serían aquí 3, tendría que poner más o menos, el tronco por acá, aquí, va a ser acá una salida, aquí, y voy a irme a dormir, a ver, porque de noche, ocupo iluminación, ok, ok, la casa, pues no va mal, no va mal, pero no va tan bien, por aquí, bueno, no, la verdad, la casa está yendo bien, sin embargo, pues no se ha terminado, y por eso no se, no se ve así chida, como debe de quedar, voy a poner, voy a hacer acá esta salida grande, grande, para salir fácilmente, y así, salida grande, planearía poner acá, acá, voy a poner esto así, y ocupo que la aldea no se quite, porque me está, quitando espacio, ok, la casa está quedando grande, sin embargo, la tengo que agrandar más, voy a poner esta parte por acá, así, yo creo que, no sé si ponga unas ventanas, pero, así mejor, unas ventanitas, una ventanita por aquí, no se va a poner, voy a quitar esto de aquí, así, ahora, voy a, pues, yo creo que ya estaría más o menos terminada la casa, ya no más, no más ponía esta parte por aquí, un pilar de troncos, y me sorprende que me hayan alcanzado los materiales, sin embargo, no me han alcanzado para el primer piso, sería que también que por allá sería más factible hacer más grande la casa, pero pronto le iré adaptando más cosas y le iré haciendo más grande, por ahora de esta, de ese tamaño, me es funcionar, para lo que se debe es funcionar, así que, sí, así, ok, aquí, tengo que hacer una salida, porque quiero que la casa tenga varias salidas, y, pues, y si quiero ir una parte, pues, no tener que rodear todo y solo salir por aquí, cerquitas, creo que ya casi lo acabo, no le, aquí le podría poner una ventana grande, quiero que la casa tenga ventanas grandes, y que se admire la aldea y todo, así que creo que poniendo aquí una ventana se vería bien, así, ya, aquí va a haber una ventana grande, y creo que ya tendría terminada la casa, ya nomás tendría que poner aquí unas puertas, y voy a pasar los cofres para acá, de eso y todo ya tendría la base o casa, se podría decir, lista, así que ya no me voy a pasar todas las cosas, y el cofre adentro, primero me voy a hacer un espacio para llevarme el cofre, este de arriba, no, no me alcanzo así, y voy a poner los cofres por acá, voy a guardar todas las cosas, así, cosas, 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 cosas y otras cosas, ya, y voy a guardar las cosas de este cofre ahora, bueno, no más cosas, y estas las paso para el cofre, ahorita los bloques, después de esto creo que ya dejaría la casa terminada, ya nomás sería en el siguiente capítulo ponerle techo, y ir un poco de minería, así, y le voy a agarrar los, los bloques, dirán, ¿por qué no destruye todo el cofre? una, porque quiero llevar así las cosas ordenadas, y dos, que cuando uno destruye el cofre, creo, que pierde las cosas, porque un día yo, literalmente estaba jugando Minecraft, en mi, bueno, estaba jugando Minecraft, y ya, estaba pasando los cofres a otra parte, y en una mansión me había salido una asada de diamante, no sé si eso sea fácil de encontrar, pero había salido una, así, ah, yo feliz, mi asada de diamante me iba a durar mucho, y ya, que tengo ahí mi asada de diamante, rompo el cofre, para trasladar las cosas, y desaparecer, la, no me, ahí estaba guardada la asada, lo pico, y ya no me, ya no, ya no estaba, aparte de unos cuantos bloques, entonces, pues desde ahí, ya siempre agarro unas cosas, antes de picar el bloque, porque, puede ser que se, que se, que se, puede ser, que los bloques, desaparezcan, okey, bueno, mmm, 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 mmm,! pasaría ahora las mesas de crafteo, y las camas, adentro de la casa, así, así, ya, ya voy, Voy a bajar una mesa de crafteo, por dos, tres, cuatro, aquí una mesa de crafteo, y yo creo que cerca es aquí de la ventanota, o el ventanal. Podría poner mi cama, sí, así va a quedar, se va a ver bien así, sí, acá atrás voy a poner la ventana, se va a ver bien así, pero por ahora no tengo vidrio, así que así lo dejaré. Bueno chicos, yo creo que hasta aquí el video, hicimos parte de la casa y aplanamos unas cuantas cositas. Bueno, este, probablemente mañana, o si subo este video mañana, mañana suba, paso mañana suba el otro. Eh, van a quedar unas cuantas cosas por hacer, ir de minería, para tener toda mi armadura completa. Y esas cosas, esas cosas, y ya. Bueno, hasta aquí el video. Adiós. Adiós.